El que le habla es el profesor Geiner Subse Calderón, profesor del área de comunicación, creador del himno al colegio José Graviel Condorcánqui, orgullo del distrito de Yaoyucán. El que le habla ha nacido el 1 de noviembre del año 1966, natural del distrito de Yaoyucán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Bien, me cabe mencionar, pues viendo la necesidad de nuestro colegio Alma Mater Yaoyucano, al no tener el himno a su colegio, en el cual he tenido por conveniente crear el himno al colegio de Yaoyucán. Pues en Yaoyucán, Yaoyucán es un colegio que está cumpliendo 44 años de vida institucional, en la cual pues un ciudadano yaoyucano, un profesor prácticamente que ha nacido, ha estudiado primaria en la escuela 10706 Yaoyucán, secundaria en el colegio José Graviel Condorcánqui, Noguera, hasta cuarto grado, quinto año estudiado en el colegio Carváez, de la ciudad de Chiclayo, en el cual pues viendo la creatividad de este distrito de Yaoyucán, que tenía la gran necesidad de crear este himno, en honor al colegio José Graviel Condorcánqui, Noguera y Yaoyucán, en el cual pues va a ser una gran remembranza a nivel de la provincia de Santa Cruz. Es el segundo colegio que tiene himno y con orgullo, estoy haciéndolo pues como buen yaoyucano y como buen profesional. El que le habla es un profesor egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, orgullo yaoyucano. Pues me cabe mencionar de que ahora Yaoyucán que tiene ya con resolución distrital y luego lo hará provincial, el himno nacional creado el 4 de noviembre del año 2021. Himno al glorioso colegio José Gabriel Condorcánqui, Noguera, alma mater yaoyucano. Don Gabriel Condorcánqui, Noguera, oh colegio con grande misión, alma mater de los yaoyucanos, orgullosos por tu educación, vas forjando un mundo de cambios, con lealtad, disciplina y amor. Don Gabriel Condorcánqui, Noguera, oh colegio con grande misión, alma mater de los yaoyucanos, orgullosos por tu educación, adelante colegio añorado, con tu fuerza de gran corazón, que la ciencia y el arte exista, oh colegio de innovación, que la ciencia y el arte exista, oh colegio de innovación. Don Gabriel Condorcánqui, Noguera, oh colegio con grande misión, alma mater de los yaoyucanos, orgullosos por tu educación, con el lema el estudio es primero, a cumplir con honor el deber. Manantial de la ciencia y cultura, del progreso magnífico altar, manantial de la ciencia y cultura, el progreso magnífico altar, don Gabriel Condorcánqui, Noguera, oh colegio con grande misión, alma mater de los yaoyucanos, orgullosos por tu educación. ¡Aplausos! ¡Gracias!